Hola que tal Acuario, como estas, sea bienvenido a tu horóscopo del mes de junio de 2017 donde vamos a hablar del amor, del trabajo y de la salud. Pero antes quiero aclarar que el horóscopo que entrego acá es generalizado. Si usted quiere una consulta personal o su horóscopo personalizado, al final del video encontrará todas las informaciones para que usted se contacte conmigo de manera privada y personal. Bueno, vamos a hablar de cómo será el amor para ti este mes. Este mes será excelente. Es momento de entregarse, de disfrutar de tu pareja, de asumir este compromiso, de conquistar a esta persona que te quita los sueños. Es momento de disfrutar de la pasión, del compromiso, del amor, de mostrar tu sensualidad, tu pasión, tu sexualidad. Disfrute del amor, asuma compromisos. Si estás solo o si estás sola, es momento sí de buscar tu pareja, tu alma gemela, de entregarse y vivir una relación estable, tranquila, de mucho amor y mucha armonía. En el trabajo este mes para ti también será muy bueno. Es un mes de crecimiento, de prosperidad, de conseguir este trabajo, pero tiene que poner el ánimo, tiene que poner la fuerza, tiene que modificar, cambiar, generar energías nuevas adentro de tu negocio, de tu trabajo, arreglarte bien, hacer bien tu trabajo, mostrar tu capacidad, generar tu conocimiento y motivarte. Estás siendo observado. Busque tus contactos, busque empresas nuevas, mueva tu currículo por todas las manos, porque será un mes gratificante y excelente para ti en el área laboral. A nivel de salud, veo que será bueno también. Tratarás de cuidarte, de empezar a relajarte, de hacer cosas nuevas, hacer gimnasia, motivarte y cuidar obviamente tu alimentación, tu sueño y tu relajación. Hacer actividades que te relajen te va a hacer muy bien y más sentirte muy bien contigo mismo. Así que un mes excelente para ti también a nivel de salud. Bueno, quiero recordar a ustedes que el horóscopo que entrega acá es una guía para que usted tome la decisión, tome los caminos y arregle su vida y vive con mucho más calidad, con mucho amor y mucha armonía. Que sea un mes de mucha paz, de muchos éxitos, muchas bendiciones.